Sí, dicho esto, ¿cómo estás, Pau? Pero yo soy tu invitada, Tommy. Bueno, vení hasta el gimnasio. No, yo soy tu invitada en el living, te estaba diciendo. Ah, bueno, vos sos una más de banda, vos no sos invitada, vos sos como una más de banda. ¿Cómo estás? Pero muy bien, muy bien. ¿Todo bien? Muchas noticias. Antes de dar las noticias, vamos a mandarle un saludo antes que me olvide a tu hermana. No está. Ah, ¿no está? No está. ¿Qué está? No está, no está. Bueno, entonces no le mandamos nada, le mandamos la semana que viene cuando lo ve. Hoy en otro momento le mandamos un besito de Somos Río de Janeiro, no sé dónde está. Bueno, un besito. ¿Vamos con los temas de hoy? Los temas de hoy, si querés, empezamos con En Buenas Manos. Dale. En Buenas Manos es una asociación que ya nació hace cinco años con el propósito de incluir a las personas con discapacidad. Fíjate que aquí mismo en Cablevisión hay personas ciegas que dan masajes dentro de las compañías, dentro de las empresas y los han contratado muchísimas empresas a lo largo de estos años. Empezaron así, con masajes en empresas dados por personas ciegas. Ampliaron la zona de trabajo y dijeron, ¿por qué no hacer el delivery de frutas? Muchas empresas tienen como estos servicios para sus empleados, de darles beneficios y mejor calidad de vida y alimentación. Bueno, incluso acá también lo hicieron, ¿eh? Sí, sí, sí. Acá también traen, mirá, esto ha habido alguna de las frutas justamente que... Sí, sí, vinieron a las notas acá, dos chicos. Claro, y riquísimas. Y los masajes, te digo, todos los empleados de Cablevisión salen diferentes, te digo. Tenemos que tenerlos acá un día que nos den a nosotros. Tal cual, unos en vivo, ¿viste? No, pero es verdad, son unos genios los chicos. Y bueno, obviamente ahora también son noticias porque van a presentar la primera cafetería de Latinoamérica atendida por personas hipoacústicas. Exactamente, en realidad es un café, se llama Café Dau, porque yo decía bar, hace un rato me corrigieron en buenas manos, porque es un café dentro de una empresa. La empresa es Dau, es para América Latina, es la primera experiencia. También en empresas existen que tienen los comedores para que vayan a comer, el cafecito. Bueno, este es el Café Dau y que lo atienden personas sordas. Acá en Buenos Aires. Acá en Buenos Aires. Acá en Buenos Aires y evidentemente esto se va a replicar de una manera increíble porque ellos creen firmemente en la igualdad de oportunidades frente a una discapacidad. Es decir, es la diferencia, pero no es que estás anulado, al contrario, todo lo contrario. Me encantaría tener a la traductora de lengua de señas porque además en Dau dos veces a la semana les dan cursos de lengua de señas para los colaboradores. Es todo completísimo, ¿no? Es completísimo y sabés que han venido, bueno, creo que vos has traído incluso acá a tu columna semanal, es a gente que justamente contrata a personas con alguna discapacidad y dicen que la mayoría de las veces trabaja, incluso mejor que personas, digamos, que no tienen ninguna. Y eso es fabuloso porque hay que darle la oportunidad a estas personas porque después incluso trabajan mejor que alguien que no tiene ninguna. Sí, porque valoran muchísimo la oportunidad de trabajo. Saben que no es fácil. Bueno, y Hernán Español, que es el que trajo a Argentina al modelo de En Buenas Manos de todos estos servicios de personas por discapacidad, en empresas sobre todo, de llevarle a la, viste que la falta de tiempo que existe hoy en todos lados. Entonces, que te traigan la fruta, que te den el masaje y ahora ir a un café dentro de tu compañía y que te atiendan personas sordas, vos no, en el cafecito estás un rato tampoco, y para ellos es una oportunidad. Están haciendo la red de empresas sociales, es decir, esas redes, las empresas que están haciendo acciones permanentes, comprometidas, incluyendo. Y está bueno eso que crezca. Sí, sobre todo queríamos traer este tema hoy porque el 3 de diciembre, el sábado, es el Día Internacional de Discapacidad, de personas con discapacidad. Entonces, bueno, nos queríamos hacer eco de esta buena noticia y ojalá, y qué orgullo para Argentina, que sea en la región el primer café y en compañía. Claro, en compañía, sí, claro. En compañía, sí, claro. Son esos términos, viste, ahora me voy a ver, ¿no? Sí, sí, moderno, pero es en compañía, dentro de la compañía, pero así se dice. No, pero está bárbaro, la verdad es que está bárbaro. Claro, y mirá, estamos viendo algunas imágenes también. Ah, de los masajes, es eso. Claro, no, no, los masajes que vienen acá en Cablevisión, las frutas y ahora también, bueno, la primera entonces era cafetería, decimos o no. Eso, es café, café down, porque es la empresa acá en Argentina que instaló esto. Bueno, vamos a ir igual a la empresa a tomar. Y por favor, miren entonces, en redes, en buenas manos, ponen en buenas manos ONG, en Facebook, están en Twitter, están en Instagram, están súper activos. Sí, tienen muchas redes, están muy activos. Muy activos, así que lindo para contratar a las empresas. Está bárbaro. Bueno, bueno, dicho esto, pasamos al segundo de los temas de hoy, ¿te parece? Sí, perfecto. Recién hablaba Pablo Mendelec sobre la declaración de emergencia nacional de adicciones y casualmente, o ayer hablaba justo con Noelia, nuestra productora, que se está organizando el primer encuentro anual de familia frente a las adicciones juveniles. Esto va a ser el sábado, coincide el anuncio de Macri, pero con este congreso que se está organizando hace meses, que se va a realizar casualmente en jefatura de gobierno. Está impulsado por Adrián Dalasta. Adrián Dalasta trabajó muchos años en Fundación Padres. Y bueno, va a ser un encuentro, Tommy, que está abierto gratis para todas las personas que tienen interés en profundizar qué está pasando frente a las adicciones. Va a haber especialistas médicos, va a estar el testimonio del padre Gustavo Carrara, que es el que representa a los curas villeros, que es de la Villa 1-11-14. Van a estar botines solidarios, manantiales, testimoniales. Es completo para ir a reflexionar, ver de cerca y ver cómo incide la familia en cuanto al rol que tiene de prevención y de sanación. Totalmente. Porque es donde, en el entorno, no hablo de la familia típica, sino en el entorno familiar es donde se detecta la adicción y ver los caminos que hay para seguir. De hecho, va a estar un DJ, DJ. Sí, un DJ. Un DJ, no vamos con un DJ. Está bien, va, no fue lo mío. Para mis amigos de la época del disc, yo creí, y de los lentos. No, que no vuelvan los lentos, pero... No, sí, que vuelvan, que vuelvan. Matías Zumbla. Sí. Bueno, y va a hablar sobre todo el tema de la nocturnidad, los desafíos. Hoy las familias se enfrentan muchísimos desafíos con adolescentes. Y bueno, me parece un encuentro lindo de 9 a la mañana hasta las 2 de la tarde, abierto, y entran ahí a la web y de la infraestructura de gobierno, y ahí está el gobierno. Aparte, el sábado va a estar lindo, así que... Sí, y media mañana. Esa es la mañana, y muchas veces estas cosas pasan por la ignorancia, básicamente. Así que está buena la capacitación, para entender un poquitito en dónde estamos parados. Sí, así que vine con una actualidad, más actualidad imposible. Ayer el anuncio y hoy trayendo el Congreso. Eso es impecable. Además de Solidaria, eso es impecable. Así que, escuchame una cosa. Sí, Paulita, muchas gracias. No, gracias. Te encontramos la semana que viene. Yo no, porque voy a estar de vacaciones. Ay, te vamos a extrañar. Sí, va, ando a estar. Sí, antes de irnos a la pausa, Paulita, te desafío. A ver si puedes sacar el desafío del día de hoy. ¿Cuál es el animal que se repite? Todos lo sacaron acá. Tato ahí lo sacó, que me está mirando muy bien, Tato lo sacó. Los camarógrafos también, Fati lo sacó. El camarógrafo joven no lo sacó. Bueno, no importa, está medio dormido de ayer el camarógrafo todavía. Así que, bueno, hay que adivinar cuál es el animal que se repite. Se meten en Facebook y Twitter, Ronda 3.0, y ahí opinan. Acuérdense que mañana hacemos el gran sorteo con todos los premios. Así que, me chete paula vos también, por favor, y participá. Antes de irnos a la pausa, también repasamos el enigmático del día de hoy. ¿De qué famoso, de qué figura, número uno, ya ahora del mundo, es la novia, esta mujer que estamos viendo. Esta rubia, ¿de quién es la novia? ¿Vos lo sacaste? No. Bueno, él es, ahora está como ahí en la cresta de la ola. ¿Lo conocemos? Sí, no, no. ¿Personalmente? No, acá no vino. Es una figura como muy difícil de conseguir. Por ahí debe tener seguramente un perfil solidario, es deportista. Ah, bueno, sí, sí, ya me das cuenta. Es muy alto, es que ya sea chiquitita, es muy alto. Sí, y hay muchas mujeres famosas que mueren por él. Sí, y que estuvieron con él. Pero bueno, él es soltero, así que puede estar tranquilamente. Sí, y sin diferencia de años. Totalmente, un besito a su gime. Ya está, con eso decimos todo. Gracias, Pavo. Hacemos una pausa muy cortita. No se vayan, chao, vemos. Chiquitita. No se vayan, chao, vemos. Gracias por ver el video.